Pasamos a un concepto de cine que es un cine tradicional, podemos llamarle así clásico, luego un cine moderno que afecta a lo clásico y un cine postmoderno. Ahora lo interesante es que hay un cine que también se llama neoclásico, que recupera los elementos clásicos y los plantea con una técnica nueva, un estilo nuevo. Y esto nos lleva a los filtros de discusión, por una parte está el cine club, que en su momento fue clave para estas discusiones, el cine club formaba el gusto y también la visión de muchos espectadores, pero claro, no es lo mismo ir a un cine club donde se van a ver, no sé, 100 películas francesas claves en la historia del cine, que ir a un cine club dedicado exclusivamente a películas de zombies y esto crea otro tipo de público. O sea, hay un público muy especializado en lo que mucho de la crítica llama el cine basura o la serie Z, y hay mucho público especializado en lo que se llama el cine de arte. El cine club da también paso a un elemento novedoso, que es el hecho de que el crítico de cine ha sido ya desplazado, antes los críticos de cine eran dominantes o en el caso de algunos críticos literarios, como Marcel Ray Ranicki, que dominó toda la cultura alemana durante 50 años, él decía qué libro se leía y cuál no, y destruyó algunas carreras y se enfrentó con algunos escritores. Ahora, ese tipo de crítico ya no existe y el crítico de cine ha sido desplazado ahora por el programador de festival, que esto ha creado una nueva noción de que si está en el festival, la película es buena. Y aquí yo subrayo las comillas, porque esto es algo un poco difícil, por eso me parece también muy interesante el hecho de que hay una escuela de espectadores, porque la escuela de espectadores implica la dispersión del conocimiento y también la atomización del gusto. Esto que mucha gente pensaría que es malo, yo creo que es lo más óptimo, que es un poco lo que estaba en su origen en el cine club, y es un poco lo que nos lleva a este momento de replantear, por ejemplo, la creación de un teatro clásico, que se puede expresar en términos neoclásicos, cambio nada más el estilo, la forma de actuar, el concepto de la actuación, y a la vez un cine que ha pasado por diversas etapas, que solamente se justifica su sobrevivencia a partir de los elementos visuales, y que ahora estos elementos visuales tienen un sentido que podemos llamar neoclásico. Gracias por ver el video.